Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, solo besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Desde niño estuve, rondando a tus espaldas Soy tu sudor, soy tu terror Soy la raíz de todos tus traumas ¿Para qué tratar de tomar las cosas con calma? Seguiré siendo la trama que te deja sin saliva Te alertas, te alarmas, pierdes las energías Tratar de vencerme es tu peor alternativa Llores o rías, siempre sigo reflejado en tus pupilas Soy por hoy, soy el dueño de toda adrenalina Esto no es un juego, así es que luchas por tu vida Mira destrozarte, sabes muy bien que puedo Ya sabes bien quién soy, me llaman factor miedo Siempre habito en tu conciencia, soy la esencia del horror Me rio de reverencias cuando se altera tu respiración Late tu corazón, con ritmos acelerados Nadie está preparado para ser humillado Torturado y sometido Salen por los lados dando gritos y alaridos Estás decidido a llegar al extremo Soy como un veneno que se integra en tu sistema Corro por tus venas, la pena será tu condena En el campo de batalla donde tu valentía está a prueba Para vencerme no temerle a la muerte Tendrá que ser tu lema Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Siento tu temor en gago, en lo profundo A diario en un gigante mar de humillación te junto Siente mi presencia, soy quien te murmura ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sufres de locura? Cada vez sofoco más tu cuerpo empapado Soy quien ha creado, lo que te aterroriza Asco, náuseas, pruebas infinitas En este momento, tu corazón fue ahorita Y grita, suplica, sin horas que nos siga Si tú asegurabas, que fácil ganarías Ya no te arrepientas, no empezarás de cero Sabes, no me he presentado, mi nombre es factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mi, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo